Se denomina Descubrimiento de América al acontecimiento histórico el 12 de octubre de 1492. Consiste en la llegada a América de una expedición dirigida por Cristóbal Colón. Colón había partido del puerto de Palos y, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano. Varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507, se le comenzó a llamar América.